El reto Behind Me es traído a ti por Sinfín de Servicios, la mejor transportadora en México. ¿Qué tal a todos? Soy Alex James y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Hoy nos acompaña un buen amigo, él es Julio César Castañeda, director general de Imagine Eventos. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todos tus seguidores, que sé que son muchos. Gracias, gracias. Qué bueno que te animaste a participar. Y bueno, quiero iniciar esta entrevista y nos platiques un poquito de ti para los que no te conozcan. ¿Qué es lo que haces actualmente? Pues ahorita sigo obviamente con Imagine Eventos, echándole todas las ganas del mundo, trabajando. Tenemos ahí algunos nuevos proyectos, estamos lanzando algunos nuevos servicios para eventos. y seguimos con lo del sindicato, el sindicato de las nuestras reuniones. Y pues ahorita ya estamos también en septiembre, entramos a la mesa directiva de PCO Meetings México. Voy a ser el secretario otra vez, por segunda ocasión, ya estuve en el año 2012. Estoy yo ahora sí que repitiendo el cargo, pero muy contento, muy agradecido. Así es. Oye, tú también fuiste presidente de MPI, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 2016. 2016 a 2017 fui presidente de MPI Capítulo México. Buenísimo. Oye, ¿y cómo la haces? O sea, yo me imagino que va a ser un poquito complicado estar al frente de una empresa y pues también estar dirigiendo una asociación que, ¿qué retos te lleva a hacer esto? Pues fíjate que sí es complicado, sí de repente andas medio tapado de cosas, pero una de las cosas que yo he intentado durante 24 años que ya tengo con la empresa es hacer que la gente que está conmigo, que me está colaborando, pues que crezca, que se haga profesional. Me gusta delegar mucho, me gusta confiar en ellos. Me gusta que hagan cosas nuevas. La mayoría de las personas que tengo ahorita son chicas, son jóvenes y la verdad me gusta apoyar mucho a la sangre nueva. ¿Por qué? Porque cuando yo entré, yo también recibí ese apoyo, esa confianza y creo que es bien importante que ahora todos regresemos lo que nos han dado, ¿no? Así es. Oye, quiero preguntarte, ¿cómo fue que decidiste emprender? ¿En qué momento dijiste, pues ya voy a crear Imagine y cuántos años llevas con esta empresa? Fíjate que yo ya tengo la industria de reuniones más de 33 años. Empecé a trabajar con colegas, empecé a trabajar con, en aquella época se llamaba Grupo Coronavaca, luego Profesionales y Convenciones, ahora son Procon. Ahí empecé eso un buen rato. Luego me cambié a Turismo y Convenciones y luego me regresé a Procon. Y ahí fue cuando ya decidí en el año 1999 empezar con Imagine. Se abrió en el 2000 y desde ahí, pues ya vamos a cumplir 24 años, el 12 de diciembre. Empezamos ya con eso, pero pues ha sido un camino muy satisfactorio, de muchos retos, pero al mismo tiempo es algo que siempre soñé. Siempre quise, yo estudié Turismo, mi carrera es Turismo de la Escuela, del 3XH Instituto Politécnico Nacional, muy orgulloso de pertenecer a esa alma mater, a esa escuela. Y yo creo que es bien importante seguir apoyando y seguir creciendo en este tema. Me encanta esta industria, apasionado de esto. Y así empecé, en el 2000. Muy bien. Oye, ¿y qué hacías antes? Digo, ya nos dijiste que estudiaste Turismo, pero ¿cuáles fueron tus primeros pininos acá en las reuniones? Pues con profesionales en convenciones. Con profesionales en convenciones. Con Gastón Cantariel me dieron la oportunidad, recién salió de la escuela. Y empezamos haciendo congresos, convenciones, conociendo muchas partes de la República Mexicana, del extranjero, haciendo incentivos. Y pues obviamente esta carrera te apasiona. Y bueno, pues ahí me seguí. Turismo y convenciones, haciendo muchos congresos también. Y después ya con mi empresa, pues empezamos a hacer pininos desde que... Toda mi vida ha sido operaciones de eventos, pero cuando empezamos con Imagine, empezamos viendo que las cosas iban a empezar a cambiar. Y empezaron a cambiar porque pues ahora, obviamente, ya no éramos una empresa grande. Ahora éramos una empresa chiquita. Y pues siempre nos hemos mantenido ahí. Una empresa boutique, una empresa pequeña, pero con todo el conocimiento, la experiencia y las ganas de hacer cosas padrísimas para los clientes, que es lo que hemos estado haciendo y nos mantiene vigentes en 24 años. Así es. Oye, pero te quiero irme más atrás, te recordar cuál fue tu primer empleo, no sé, de chavo, de la prepa, no sé. Fíjate que estuve trabajando en hotel, en un hotel reforma, que hace años está cerrado. Yo empecé en la escuela, saliendo de ahí, empecé trabajando. Era el Mundial de México 86, imagínate. En México 86 estaba yo trabajando en el hotel reforma. El dueño era el señor Jimmy Dubín, un pilar de la hotelería. Ese hotel después, años después se cerró. Este, el famosísimo hotel reforma. En ese hotel tenía el gran bar Ciro's, que ahí estuvo cantando Pedro Infante, y muchísimos artistas. Después de ahí anduve en una agencia también de viajes, Tony Pérez, que hace, era icónica en aquella época, las primeras agencias de viajes que empezaron a manejar grupos. Este, después, en mis épocas, anduve haciendo de hamburguesero, en un restaurante, en un restaurante B-Fans, que estaba en Polanco. Este, aprendimos, pasamos por todas las, por todas las áreas, parrilla, este, fuente de sodas, hacer papas, hacer malteadas. Entonces, pues como estás estudiando turismo, todavía no decides en qué área vas a estar. Y pasamos por todo eso, agencias de viajes, la oficina de turismo de Guerrero. Estuvimos pasando también por ahí, por algunas agencias de viajes. Entonces, eso fue lo que me gustó. Pero al final de cuentas, pues ahora sí que la, la parte de, de, de grupos y de convenciones fue la que más me atrajo y aquí sí, y seguí. Eso es todo. Oye, tú ya nos dijiste que estudiaste, pero ¿tú qué crees que se debería estudiar para dedicarse a lo que haces actualmente? Actualmente. Fíjate que ya es una mezcla de varias, varias, y lo he dicho, y lo he dicho en varias clases que tengo el gusto de ver, también doy, doy cátedras en algunas universidades. Entonces, es una mezcla de muchas cosas que debemos saber. Un meeting planner debe saber de contabilidad, geografía, psicología, economía. Debes de saber de muchas áreas, porque para crear un evento tienes que meterle a todo. Desde cómo convencer al cliente, cómo leer al cliente, y después tienes que tener todo ese proceso que obviamente lleva matemáticas, lleva cotizaciones, lleva presupuestos. Tienes que tener lógica en lo que tú vas a vender. Tienes que saber cómo conservar a tu cliente. Y ahí viene obviamente también la parte de atención al cliente, el servicio, el tener ese gusto porque la gente salga contenta. El ser un buen anfitrión siempre será algo que un cliente está buscando. Alguien en que confiar. Y eso es lo que buscamos con el cliente. Entonces, ¿qué debes de estudiar? Para mí el turismo es algo que es bien válido porque aprendes de muchas cosas. Conoces de servicio, conoces de alimentos y de bebidas. Puedes diseñar y crear menús para tus clientes. Puedes saber si está avanzando bien una cotización. Puedes meterte a cocina. Puedes saber procesos. Puedes ver muchas cosas ahí. Y yo creo que eso es lo que más te da esa tranquilidad. Y como les digo a veces a los alumnos, el que tú conozcas, el conocimiento te da poder y el poder en muchos casos te permite tener esa convicción de tener al cliente de tu lado, que es lo que siempre buscamos. Así es. Oye, tú tienes, me imagino, alguna certificación. ¿Y a cuántas asociaciones perteneces? Fíjate que tengo la certificación del SEM. Acabo de ver que salió un Facebook que ya cumplimos 10 años de habernos grabado. Soy el SEM por la parte de IAEE y, bueno, pertenezco ahorita a IAEE y pertenezco a EPI, pertenezco a PSEO Meetings México. Y creo que ya, las asociaciones hasta ahorita ya. Quiero hacer una pequeña pausa y aprovechar para agradecer el apoyo de Grupo A+.B. Es la agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, proyectos institucionales, lanzamientos, activaciones BTL, grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas y provocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto. También les dejamos su contacto en la descripción. Muy bien. Oye, y de eventos, ¿recuerdas cuál fue el primer evento que hiciste o en el que participaste? Bueno, que yo haya hecho Luis en la escuela y me llegué a mis compañeros a los cabos. Vale. Hicimos una excursión que yo la organizé. Desde la escuela tenía yo mi pequeña agencia de viajes que se llamaba Masiki, Mar, Cielo y Tierra. Y con algunos compañeros empezamos a hacer eso. Hicimos esa excursión a los cabos, me acuerdo perfectamente. Metimos el autobús en el transbordador de Mazatlán a La Paz. Y desde ahí a los cabos, ¿no? Esa parte estuvo padre. Y eso fue el primero que hicimos, donde ganamos dinero. Y ya trabajando, me acuerdo, hicimos la Bienal de Arquitectura en Acapulco. Eran dos mil y tantos arquitectos. Chiquito, chiquito. Sí, chiquito, chiquito. Pero pues antes las cosas no eran como ahora. Antes eran los dos mil boletos hechos a mano, boletos de agua. Los rooming lists eran hechos a máquina de escribir porque no había computadoras todavía. Había algunas, pero todavía era más complicado hacerle una computadora que hacer. Y era mandarlo por fax a los hoteles. O sea, era realmente complicado. Pero al final de cuentas eso te dan las bases y la experiencia para poder ahora ver que las cosas tecnológicamente nos ayudan mucho. Pero lo que no se pierde es el face to face, el atender a la gente. El hacer un buen banquete, el tener un buen salón. Todo eso es lo que nos ayuda a tener contactos a nuestros clientes. Oye, y de eventos grandes, ya sea personas o metros cuadrados, ¿recuerdas cuál crees que ha sido el más grande que han tenido? Como imaginé, uno de los más grandes que hicimos fue un congreso de pediatría. Un congreso de pediatría. Fueron mil y tantos médicos en Cancún. Más acompañantes, con tours, sesiones y todo eso. Es uno de los más grandes y fueron de cinco días. Entonces fue una buena, una buena logística. Y tengo un récord con un banco que hicimos 237 eventos en un mes. 237 eventos fueron hasta 5, 6, 7, 8 simultáneos. Y lo más importante es que ningún coordinador fue, todo fue vía remota. Porque fue un bomberazo, lo sacamos y eso es uno de los grandes premios o medallitas que me puedo poner que logramos hacerlo en el equipo. Con puro teléfono, puro internet y manejar ese tipo de eventos. Vale, qué padre. Oye, y ahora quiero preguntarte, digo, estos son grandes, pero a veces los chiquitos son los que nos dan batalla, ¿no? ¿Alguno que digas, chin, este sí fue una piedrita en el zapato? Este, no sé, pues a lo mejor alguna cosa que, ya sabes, en todos los eventos falla algo, ¿no? Algo que digas, chin, este sí. Te voy a contar una anécdota que nos tocó en una, una, este, como le llaman, una concentración de juegos, de juegos bancarios. También para una institución bancaria que, este, lo habíamos hecho ya por varios, varios años. Pero esa vez elegimos un lugar que está por Hidalgo. Era un rancho de una persona, este, muy, muy, muy amable, muy importante y todo. Pero, este, todo iba bien. Mi equipo se fue avanzada. Todo estaba perfecto. Llevábamos 10 autobuses. Éramos como 500 personas. 10 autobuses. Entonces, yo elegirme con los autobuses, el coche, o sea, yo iba haciendo los autobuses, este, y cuando hablo con mis, con mis compañeras, me dicen, acá es un relajo. ¿Por qué? Porque ese mismo día, el chef que iba a hacer todo el evento, le, se puso en huelga contra el dueño de la hacienda. Y, este, se llevó el personal, se llevó todo, este, se llevó, obviamente se llevó el dinero, no compró comida, no compró nada. Y ya cuando llegamos, o sea, todo, era toda la mañana con, este, con crudités y con, este, como se llama, estaciones de, de, de agua, porque iban a hacer diferentes tipos de actividades. Todo iba perfecto. Eso lo pudimos sacar. La gente que estaba ahí nos ayudó a sacar eso. Y el problema vino a la hora de la comida. A la hora de la comida, el dueño de la hacienda, ojalá más gente, empezamos a cocinar entre nosotros. Yo no sé cuántas cebollas piqué, yo no sé cuántas, este, salsas hicimos, o, este, era, era taquiza, afortunadamente no era nada tan complicado. Pero, pues, el ir a comprar las cosas, el hacer comida para 500 personas, este, hacerlas de chef. Digo, por eso te digo que la escuela a veces te enseña. Entonces, tuvimos que meternos, y las personas que estaban trabajando conmigo, afortunadamente han estudiado turismo, y no nos dio miedo. Lo sacamos, este, el cliente se dio cuenta muy poquito, y te digo muy poquito, porque nos veía que hacíamos todo. O sea, andábamos de meseros, planchamos manteles para el montaje, montamos sillas, montamos todo, acarreamos, este, en una camioneta que vimos ahí, acarreamos garrafones para las, este, las salas de, ¿cómo se llama?, de, para que tomaran agua y todo eso. Sí, sí fue un, un gran reto, fue una frustración, pero al mismo tiempo fue un aplauso para todos, porque nadie se rajó. Nadie dijo, ¿qué hago? Todo mundo nos ocupamos de nuestra área. Yo nunca dije, oigan, yo voy a hacer esto, no nadie. O sea, yo me metí directo a cocina, empecé a ayudar. El dueño de la hacienda estaba ahí en la cocina. Este, pedimos una, llegaron meseros de otro pueblito de al lado. Este, no, 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 fue un, algo muy padre, muy triste. Al terminar todo lloramos, porque lo logramos hacer. Este, sí recibimos una, una felicitación del cliente, pero eso fue lo que más, más nos pegó. No, qué lucro, y como dices, nos toca hacer de todos los eventos, ¿no? O sea, creo que yo fui hace, uno, hace poquito, coordinando, y era un evento de, de, de fútbol, y a la manera, este, como estaba lloviendo, nos pusieron a pisar el pasto para, para ponerlo planito. O sea, haces de todo, ¿no? Y hay que entrar en la tela, como dices. Sí, claro, en los eventos pasan muchas cosas, y, y, y yo siempre lo he dicho, por más que tengas planeación, por más que tengas tu programa operativo, por más que tengas todo, hay cosas que son imponderables, y esas imponderables a veces no lo puedes solucionar, o sea, se te, se te escapan de las manos. Pero tu secreto está en tener siempre pensando qué es lo que puedes hacer para solucionarlo, ¿sale? No me digas del problema, vamos a solucionarlo. Así es, querido Julio. Oye, este, ¿tienes algún mentor, alguien que haya influenciado en tu carrera profesional? Híjole, pues, mis, mis jefes, mis compañeros, hay mucha gente que conozco que, conviví con ellos y que me han apoyado, pero, por ejemplo, el primero fue, este, mi querido Gastón Cantabel, que, este, fue el primero que me dio la oportunidad de estar en esta, en esta parte de la industria de reuniones que me encanta, y después, este, Alfonso Carrera, Roberto Ibarra, este, y de ahí, pues, te puedo decir que hay muchísimos amigos con los que hemos colaborado, y no quiero decir nombres para no omitir a nadie, pero, este, híjole, he aprendido muchísimo de ellos, mucho, mucho de ellos, y aún sigo aprendiendo hasta de todo, de todo el mundo, ¿eh? Para mí siempre aprendo hasta de mis, este, alumnos, de todo, de todo el mundo estoy aprendiendo cosas, diario, diario se aprende algo. Así es, como, como dicen, hay que aprender de todos, y aprendemos de quien menos esperamos, ¿eh? Correcto. Oye, me imagino que viajas mucho, digo, actualmente no sé qué tanto, pero, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿Te has cansado? ¿Cómo afecta en tu vida personal? Fíjate que hace 18 años, este, tuve un, un problemita de salud, tuve un coma diabético, soy diabético desde hace 18 años, y eso nunca ha sido inconveniente para andar viajando, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares, muchos países, muchos, este, muchos eventos, pero, este, últimamente me la llevo más tranquilo, te digo que me gusta que la gente que trabaja conmigo se haga responsable, que aprenda, que crezcan, que se hagan, que se hagan profesionales, que ya lo son, ¿verdad? Pero que se hagan, este, dueños de las situaciones, que tomen decisiones, y por eso ahora, últimamente, pues, no he ido a los eventos, porque ya se lo, se los avientan, y la verdad, estoy muy contento, este, la gente da esos resultados, y bueno, así, así hemos trabajado, y no, no estoy, no estoy cansado, pero, digo, ya es cosa, ya es cosa de dejar que los demás también hagan, crezcan y, y hagan más cosas, ¿no? Así es, oye, ¿y cuál crees que sería, pues, el mayor reto que has tenido en tu carrera? Híjole, el mayor reto, el mayor reto, mayor reto, yo creo que ha sido un evento que tuvimos, esa es otra anécdota que te voy a contar, y no es un reto, sí fue un reto, cuando unos amigos, este, de turismo y convenciones ganaron un evento que fue el, este, el G20, en Los Cabos, hace trece años, ya trece años, este, me dijeron, oye, me ayuda, yo ya les he ayudado en otros eventos, me dicen, nos ayudas con la parte de jardinería, y dices, le entro, o sea, y aparte dije, bueno, dame otra cosa, pues, yo creo que te puedo ayudar con otra cosa, aparte, dame otra, te voy a dar con jardinería, pues, dame otra cosa, y me dijeron, no, solamente jardinería, ah, bueno, me llevé a dos personas, tres personas de mi equipo, dijimos, ah, esta papita, ¿no? O sea, pero ya cuando llegamos y vimos el reto que teníamos, era impresionante, era decorar con plantas, flores, cactus, el recinto de Los Cabos, entonces, te estamos hablando que eran más de dos mil y tantas plantas en un, en un salón, más de cuatro mil en otro, y, pues, no te puedo decir que fueron ochocientos o mil biznagas de estos cactus flacos, 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 decorando todo el centro de convenciones, y allá contratamos jardineros y todo que nos ayudaban, pero había un horario, a las cuatro de la tarde los sacaban, y nada más nos quedábamos nosotros, y a esa hora llegaba el estado mayor presidencial, y empezaba y decía, esto quítenlo, esto pónganlo, esto muévanlo, esto todo, ya no teníamos jardineros, ellos lo hacían, entonces, no, no nos podíamos esperar en la mañana, porque la, la visita en la mañana, ya tenía que estar montado eso, y ya no podíamos cambiar horarios, ni nada, entonces, colocaba las plantas, y luego tenías que ir a regarlas, o sea, imagínate regarlas, era una santa fea que decís, no, no, no puede ser, y la anécdota viene aquí, en el último momento, el estado mayor presidencial, un día antes que empezara a llegar los presidentes, y todo eso, nos dice, todo ya quedó perfecto, nada más muévanme esos, esos tres macetas de biznagas, este, de allá, para acá, no eran más de 100 metros, pero ya estábamos cansadísimos, ya nos habíamos quitado gogles, ya nos habíamos quitado guantes, ya nos habíamos quitado cascos, ya nos habíamos quitado todo, y yo fui el que les di la idea a mis colaboradores, les dije, oye, vamos a esa tabla que está ahí, esa, esa tarima, entre los tres, la cargamos, ponemos los, las macetas, y la movemos, cuál es el problema, pero, eh, yo estuve recargado en una pared, ellos eran dos, yo de un lado, al momento de decir uno, dos, tres, ellos levantan más que yo, se vienen hacia mi cara, y hacia mi cuerpo, las tres macetas, con unas espinas de este tamaño, entonces, lo único que hice fue soltar la tarima, taparme la, tratar de taparme la cara, detener los, las, las macetas, y este, y bueno, fue un relajo, porque de un bra, de esta mano, me sacaron doscientas y tantas espinas, y de acá, como otras trescientas y tantas, tenían las caras, el pecho, o sea, fue algo muy tonto, muy riesgoso, pero, cumplimos, cumplimos con, con mover eso que querían ellos, lo logramos, ahora sí que a pesar de todo, pero ese es un gran reto, porque todavía a la fecha cientos espinas, o sea, no han salido, en serio, todavía cientos espinas en mis dedos, en mis manos, cientos, me inyectaron de todo, para médicos, este, meses después seguían saliendo espinas, te llevaban aquí, tal, aquí, tal, entonces, sí fue algo, este, algo chistoso que pasó, y ese es un gran reto, porque no puedes pensar que lo que te están pidiendo que hagas, sea tan sencillo como para no tomar toda la atención, y todo lo hicimos bien, casco, gogles, todo, pero ya era el último, ya era el, y esto te dicen que no puedes bajar la defensa tan rápido, así es, así es, no, pues, qué, 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 qué anécdota tan, este, dolorosa, pero, pues, bueno, de todo aprendemos, como dices, de tener la calma, de aunque, pues, este, estemos muy cansados, pues, intentar hacer las cosas de, este, con calma, porque luego, esas cosas, este, son lo que nos, este, perjuven un poquito, ¿no?, de, de decir, ay, esto los hemos devolado, o como dices, ¿no?, pensaste que iba a ser algo muy sencillo el decorar, y dices, dame algo más, y a la mera hora dices, chino, o sea, es una gran, no, 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 fue horrible, fue horrible, pero fue un gran evento, un gran evento de país, un gran evento que, no, estos colegas, que fue una, una, este, licitación muy grande, pero el estar con 20 miembros de, 20 presidentes de, de otros países, ver delegaciones, ver, este, ese mundo de gente, esa logística, es impresionante, y aunque yo participamos en una cosa chiquita, que era la jardinería, es impresionante todo. Sí, oye, oye, quiero pedirte un consejo para las nuevas generaciones que van iniciando en este sector, y no saben si dedicarse o no, este, ¿tú qué les dirías? Que sí se dediquen, que sí se dediquen, que identifiquen cuál es el área que más les apasiona, en esta industria hay, obviamente, meeting planes, pero también puede haber BMCs, también puede haber, este, ¿cómo se llama?, todos, todas aquellas personas que hacen planeación, todo lo que hacen, eh, el lanzamiento de nuevos productos turísticos, este, necesitamos gente que capacite, necesitamos gente que sea muy interesada y tan interesada que no dejen de aprender diario, que se capaciten, que estudien, que se especialicen, todo esto nos va a llevar a eso. Al final de cuentas, ahorita la inteligencia artificial está con todo, está tratando de suplir a muchas personas, pero lo que nunca va a poder suplir es el face to face, el tener al cliente en la, de frente, el que vayas a coordinar un evento, la inteligencia artificial no va a hacer eso, la inteligencia no va a poder apoyar a la gente a subirse a un traslado, no va a poder, este, llevarlos a un tour, no va a poder apoyarlos en un banquete, no va a poderlos presentar con un artista, con un, con un, este, con un grupo, no les va a decir que bailen en su lugar. Eso es el, eso es la industria de reuniones, estar con gente y trabajar con gente, hacer que la gente se divierta, hacer que la gente crezca, hacer, la industria de reuniones es maravillosa, yo creo que toda la gente ahora que está estudiando esto, tienen que encontrar esa área que los apasiona, cualquier área los puede apasionar, pero búsquenle, hay muchísimas áreas, muchísimas, lo que sí haganlo con mucha dedicación y siempre traten de aprender y busquen cómo sí hacer las cosas. Así es, querido Julio, ahora quiero preguntarte, imaginemos que podemos viajar en el tiempo y te encontrarás a ti mismo cuando ibas iniciando, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me daría? No cargues esa mesa. No cargues esa mesa, no cargues esa tarima. Este, no, fíjate que el consejo que me daría a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor sería más seguimiento a algunos clientes, nada más, porque acuérdate que yo toda mi vida fui a operaciones y cuando empiezo con imaginé, dije, bueno, ¿y ahora quién va a vender por mí? ¿O quién me va a dar los grupos? Entonces, aparte, tuve que aprender a vender y digo, llevo 24 años vendiendo, este, entonces también tienes que ver eso. Yo creo que si me dices qué, qué es lo que podía hacer cuando empezar con eso, darle seguimiento a más clientes, aprender a mejores estrategias de venta, mejores técnicas de venta, eso es lo que yo haría. Y si me dices cuando estaba yo más, más pequeño, para mí siempre, siempre el viajar fue algo que me motivó y gracias a Dios lo he hecho. Entonces, yo le diría a ese pequeño Julio, síguele por ahí porque te vas, te gusta viajar y por ahí es. Muy bien, muy bien. Ya estamos en la recta final, este, platícanos a qué, dedicas tu tiempo libre, ¿tienes algún hobby? Me gusta pintar, estoy empezando a pintar con acuarela, me gustaba dibujar, bueno, me gusta dibujar, siempre he dibujado a lápiz, ahorita estoy metiéndome un poquito a la acuarela, con el fin de llegar al óleo, que lo estoy empezando a trabajar, y pues tengo una guitarra que quiero tocar, la tengo desde hace 7 años, ya te lo había comentado, y este, y quiero, y quiero en algún momento por lo menos una o dos cancioncitas hechas. Entonces, este, eso es lo que me mantiene ahorita, y pues, la familia, mis perros. Muy bien, muy bien, pues ya, ya después nos echaremos ahí unas cancioncitas con esa guitarra. No me lo andas prometiendo. Ya, ya pronto, va pronto, vas a ver que sí. Oye, este, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte o contactarlos? Mira, estamos como, imagina eventos, tanto en Facebook como en Instagram, y en, este, en Next, también estamos como, imagina eventos, las demás ocupamos en Instagram, y, este, y LinkedIn, en LinkedIn también estamos como, imagina eventos. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden dar, este, like, nos pueden seguir, y ahí estamos siempre para, para estar en contacto con todos. Tenemos muchos seguidores, este, y estamos siempre para, para apoyarnos. Buenísimo, oye, este, pues antes de irnos, quiero que nos digas, ¿a quién vas a nominar para que nos acompañe en la próxima edición del reto Ija y Mi? Híjole, es una persona que, que quiero mucho, que la admiro, y es el buen Adrián Cortés. Buenísimo, de Extracom, si no me equivoco, ¿verdad? Extracom es una empresa, sí. Así es, pues ya iba el reto para allá con el queridísimo Adrián, y, este, pues muchas gracias por haberte conectado, ¿te gustaría agregar algo más? Pues nada más, agradecerte a ti y esta iniciativa que tienes, de conocernos, este, conocernos más, que la gente pueda saber un poquito más de nosotros, y seguida adelante, mi querido Alex, porque esto no acaba hasta que realmente se acaba, y tienes muchísimas más historias que la gente quiere conocer. La industria está llena de gente muy valiosa, y algo que hemos encontrado es que es gente muy humana. Entonces, hay que, hay que seguirle con todo eso, y te felicito por todo esto, esto que has hecho. Y me acuerdo que te conocí, trabajabas en otra empresa, este, andabas de técnico, si no me equivoco, de audio, algo. De ahí simultanear a su gerente de operaciones, hace un chorro, ¿no? De ahí me acuerdo, de ahí me acuerdo, perfecto, que nos ayudabas en eventos, y por lo mismo, pues muchísimas gracias Alex, y me da gusto ver cómo estás creciendo, y cómo ahora ya la gente te ubica demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues parte de todos, parte de ti, parte de muchos amigos de la industria, es que creció este medio, y pues como bien dices, hay historias que merecen ser contadas, y aquí seguimos ahondando más sobre todos estos profesionales, y platicando todas estas, este, anécdotas, historias, que vale la pena platicar, ¿no? Bueno, pues yo me despido, querido Julio, muchas gracias por haberte conectado, nos vemos todos los jueves, a veces los viernes, pero siempre con un invitado diferente en el reto Behind Me. Pues bueno, querido Julio, yo me despido como siempre, deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias. El reto Behind Me es traído a ti por Sinfín de Servicios, la mejor transportadora en México.